Un gusto saludarles amigos en este sábado 21 de septiembre que la iglesia recuerda San Mateo Apóstol y Evangelista el Salmo 18 dice el mensaje del Señor llega a toda la tierra los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos un día comunica su mensaje al otro día y una noche se lo transmite a la otra noche sin que pronuncien una palabra sin que resuene su voz a toda la tierra llega su sonido y su mensaje hasta el fin del mundo el mensaje del Señor llega a toda la tierra este salmo va de la mano con el santo que celebramos hoy San Mateo Apóstol porque los apóstoles tienen esa tarea sobresaliente porque todos la tenemos pero en ellos sobresale de llevar el mensaje de proclamar el mensaje y por eso el salmista va a decir el mensaje del Señor llega a toda la tierra la iglesia lleva su mensaje sigue llevando su mensaje pero los primeros fueron los apóstoles ellos son siempre modelo de proclamar el mensaje ellos siempre son los primeros pero aquí el salmista también lo proclama si que pronuncien sin que pronuncien una palabra sin que resuene su voz como voy a hablar del evangelio sin palabras y sin voz con mi buen ejemplo cuando yo vivo el evangelio mi vida se convierte en una página viva del evangelio a eso estamos llamados a que la gente aunque no lea la biblia al ver tu vida pueda conocer el evangelio y a jesús televisión arquidiocesana viviendo la sinodalidad m Gracias por ver el video.